Una peña cultural interactiva diseñada con inteligencia y buen gusto cerró la jornada cultural organizada por el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara para celebrar el Día Mundial de los Museos, fecha que se enaltece de forma internacional y que en Villa Clara tuvo la connotación de resaltar valores artísticos y patrimoniales, acorde a la política cultural de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles. Bajo el lema Educación e Investigación Artes Decorativas en Santa Clara tiene excelentes resultados por socializar. Ahora mismo presentamos en un evento que se hizo por esta ocasión en el Museo Provincial y presentamos tres investigaciones dedicadas al coleccionismo, dedicadas también al arte de los niños y los jóvenes y una que fue fortaleza que es la décima es un árbol y el catador rimado que atrapa ya cientos de piezas investigadas, estudiadas y yo diría que la motivación a esas personas que vienen, que vienen como familia, que vienen por el atractivo de la décima, por el atractivo de lo que le ofrece el museo en colecciones. La peña de corte tradicional y cuya anfitriona es la músico y médico Marcia Tandrón sirvió de espacio para inaugurar la muestra dedicada a los muebles, distintiva colección de este museo junto a la labor de especialistas y restauradores. Esta exposición que acabamos de inaugurar la hemos denominado el mueble y esta colección del mueble quisimos allí reflejar todo el mobiliario que tenemos en diferentes épocas y estilos y de verdad que es formidable porque están todos los valores incluso se secundan también con lo que tenemos en sala porque quisimos que no se tocaran las salas y sacamos todo lo que teníamos o bueno todo lo que pudimos sacar del almacén porque es mucho todavía el mueble que tenemos pero es impresionante. El mueble es una fortaleza y creo que el haber elegido esa colección para celebrar el Día de los Museos pues de verdad que conquistó ser un atractivo. La actividad para festejar el Día Internacional de los Museos cerró con el espacio caracterizado Troval Desnudo del cantautor Alain Garrido integrante del proyecto Trobuntivitis. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias.